Bueno, vamos ahora con lo que también ha sucedido en Leganés, en Madrid, donde un individuo se acerca a unas niñas de 16 años, empieza primero a tontear con ellas, luego ya les ofrece drogas, les ofrece dinero y como ve que las niñas pasan de él absolutamente, pues intenta incluso agarrar a una de ellas y ellas despavoridas salen corriendo presas del terror. Este es el momento, vamos a recordarlo. Escucha, o toca no con él, ¿no? No. ¿Fumáis? Que no. Prima mía, yo vivo en un barrio y está ahí al lado. Están vendiendo coca y... ¿Me va a acompañar hasta mi casa? Lo tengo, guati. Si 200 euros quieres, yo le quiero. ¿Para qué quiero yo 200 euros? Ni que fuese yo aquí una... coño. Que no, chico, que no. ¡Que no, para! ¡Ey, ey, ey! ¡Ayuda, por favor! Se meten en un bar y ahí llaman a la policía y este individuo es detenido a los pocos minutos, al cabo de nada, de media hora. Es detenido, Hermógenes, es de Guinea Ecuatorial, tiene 32 años, le apodan Tintín. Anteriormente a ese episodio había tirado una alcantarilla contra el escaparate de un establecimiento. Tiene, creo que son 17 denuncias, ¿no? 17 denuncias por ocupación, por, no sé si es robo con fuerza y también una por abuso sexual o agresión sexual. Es decir, que es un pieza bastante importante, habría que ver qué es lo que hubiera pasado si consigue finalmente su objetivo de coger a una de ellas y llevársela a su casa. Bueno, pues cuando le detiene a la policía enseguida, le llevan primero al calabozo, está a las 72 horas que marca la ley como máximo y lo pasan a disposición judicial. Y según entra en el juzgado, entra por una puerta y sale por la otra y ya está en libertad. Él dice que, hombre, que yo no quería hacer nada, que es que se me fue de las manos, que yo lo único que quería era que perdieran en el autobús porque quería seguir hablando con ellas, como en ese y que no querían ellas hablar conmigo, pues hombre, me dejaban ahí tirado. Encima, él dice, me dejaban ahí tirado, entonces por eso intenté agarrar a una de ellas. Te voy a decir, David, el atestado no le he leído, hablaba ayer y esta mañana con los compañeros, le detienen por alcantarillazo que ha producido en el establecimiento anteriormente. Es decir, los compañeros que intervienen en el bar no saben aún nada del vídeo, a pesar de que las chicas están allí, de que ya dicen como tal y cual, cuando intervienen le van a buscar a él, pero por alcantarillazo. Por alcantarillazo. Aunque luego pueda sacar más cosas achacables al vídeo, ¿vale? O sea, para dejar claro que la causa del vídeo me parece que va el 18 de este mes, va al juzgado por el tema de las tres niñas, pero que los compañeros quieren discernir, diferenciar claramente. Cuando las chicas se meten en el bar y el dueño del bar llama a la policía, la policía está buscándole a él por el... Ya la policía ya le está buscando por el alcantarillazo al establecimiento. Justo, eso es. Y cuando llegan allí, entonces, al ver que le detienen, las niñas no dicen nada y es cuando posteriormente aportan el vídeo y aportan en la comisaría el hecho en sí puntual, al dar publicidad vosotros al vídeo en sí. Es decir, hay que agradecer una vez más a los medios de comunicación como tú, como vuestro, que habéis sacado el vídeo para que nosotros nos enteremos y podamos aportar al juez el vídeo para que habrá otra causa diferente. Pero cuando la gente del bar llama a la policía sí que dice que hay unas chicas que se quejan de que ha habido alguien que les ha intentado raptar, ¿no? Claro, sí. Bueno, hay tres chicas que dicen que un tío que les ha intentado raptarles, pero como en el momento en que llegan ellas no quieren denunciar, simplemente al ver que al tío le detienen y ya dicen que es ese, al tío le detienen por el hecho puntual en sí. Es decir, ellas no llegan a trasladar la denuncia de que un abuso, una agresión o un intento de secuestro, una detección ilegal, en este caso sería. Es decir, que eso lo hacen posteriormente a la detención del guineano, como tú bien dices, con 17 detenciones puntualmente por varios tipos de delitos y que un rato antes había dado y estaba tan impune, ahí le ves, ha hablado tan tranquilamente, había intentado robar en un bar... O sea, que realmente está en libertad no por esto, sino porque había tirado un alcantarillazo, le detienen por eso, le pasan al juzgado, el juzgado por el alcantarillazo le dice, bueno, pues ya habrá juicio, le tenemos identificado, sabemos dónde vive, le ponemos en libertad y ya le llamaremos para el juicio. No te puedo decir 18 o 19 es el juicio por esta causa. Ajá, y luego ya es cuando se aporta también que, oiga, que este también es al que había ratado y hay un vídeo y no sé qué. Y entonces habrá un juicio, se le llamará para... Que declare con respecto a esto. Vale, vale. Si te parece, Jorge, vamos al plasma y vamos a ver un poco los delitos que comete este individuo ese mismo día. Porque la verdad es que en apenas unos minutos hay un rosario casi de delitos impresionantes, ¿no? De este individuo, vamos a irte al plasma y vemos un poco esos delitos, ¿no? De Tintín, que es como le denominan, ecuatoriano es. Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente es difícil en un lazo de tiempo tan corto cometer tantas posibles infracciones. Hemos reseñado cuatro días, podríamos incluir alguna más. Vamos a empezar por el final, contra la salud pública, ahí se ve en algún tipo de declaración que se está incitando a la venta, al consumo, de alguna manera. Por tanto, no sabemos si era marihuana, si era cocaína. Hablaríamos de uno a tres años, si es hachí, sustancias poco nocivas, digamos. Y las demás perjudiciales para la salud, de tres a seis años, cocaína, etc. Digamos, el tema tipo básico. ¿Y eso sería fácil de atribuírselo? Es decir, porque en el vídeo le dice a las chicas, pero queréis droga o algo así, dice, yo tengo droga y demás. ¿Eso es suficiente para poder...? El tipo de salud pública, el legislador lo ha contemplado súper promenorizado para que quepa cualquier circunstancia tiene cabida en ese tipo de delitos. Por tanto, está favoreciendo, promoviendo, incitando al consumo. Por tanto, en principio, está dentro del tipo de salud pública. Luego, como es todo, habrá que demostrarlo, habrá que ver la intencionalidad. Pero, en principio, como encaje para la instrucción, entiendo que cabía. Corrupción de menores, para mí, es del libro, además con el agravante de que seguramente las chavalas tengan menos de 16 años. Por tanto, estaríamos hablando de cuatro a ocho años de prisión que no llevará a vivir. La corrupción de menores es cuando les dice venta a casa, que además ofrece incluso dinero, ¿no? Tú vales 200 euros, es una incitación a la prostitución incluso. Por tanto, yo creo que eso sí que esa frase bastante lapidaria como para considerar que estamos ante corrupción de menores. Detección de ilegal o coacciones, detección ilegal, hombre, la está agarrando en el brazo. Se ve claramente el debido que la quiere retener como mínimo, hablamos de detección ilegal, seis meses a tres años, se me ocurre. Con el tipo, contrapatrimonio, sería el más laxo, hablaríamos incluso pena de multa. Contrapatrimonio sería por el alcantarillazo, ¿no? El alcantarillazo, pero como dice el compañero, efectivamente, es otra causa. Y efectivamente lo que ha pasado aquí es que cuando se detiene a esta persona, se le hace la comparecencia, las chicas no declaran, solamente declara por lo que ha hecho con la alcantarilla. Por tanto, ni siquiera el juez tiene en la mesa ni el vídeo, ni tampoco tiene la declaración de prueba de esta libertad. Eso no quiere decir que ahora, con todo lo que ha salido, se le pueda llamar perfectamente a volver a declarar o a declarar por esta causa, antes del juicio o no, y hasta una medida cautelar perfectamente que se podría hacer. O sea, que no estamos, a tiempo estamos de que esto se venda. Seguimos subiendo entonces penas. Claro, por eso digo que al final, es a lo que hablamos, con todas las penas que hay sobre la mesa, se daría el requisito procedimental de penas graves de más de dos años para justo con los fines de la prisión preventiva poder decretar la prisión. ¿Por qué? Solamente por evitar la reiteración delictiva se podría perfectamente acordar la prisión preventiva o como mínimo una medida de alejamiento de protección para chavalas para que no vuelva a ocurrir. O sea que, medida cautelar debería haber, en mi opinión, este procedimiento. Vamos a sentarnos nuevamente porque evidentemente, claro, la reiteración delictiva en estos casos es casi casi clara. Es un nombre que además, según hemos sabido, ya había tenido antecedentes policiales por un abuso sexual, por una agresión sexual anterior, ¿no? Ahora ya es todo agresión sexual, ya había antecedentes de esto. Ahora saldrán más víctimas, David, porque el problema es que la gente tiene miedo a hablar porque es un individuo que va por la calle, un individuo que se basa en la coacción y amenaza para poder intimidar a la gente. Y como estamos hablando con la niña de 11 años, son todas niñas de 13, 14 años, en los cuales ya hoy hay un testimonio de una madre que dice que a su hija la agredió sexualmente, no sé si abuso o agresión, porque como ahora es todo agresión, ya no sé si me lo puedo discernir entre uno y otro, digo, pero hay una madre que la cual dice que se salió del metro, igualmente que fue detrás de ella, que tal y cual, y que al final abusó sexualmente de ella. Por tanto, es la primera víctima que concatena con lo que está pasando. ¿Cuántas más no habrá? Y como tú dices, yo siempre he dicho, llevo mucho tiempo pidiendo, que la reiteración en el hecho delictivo sea un agravante. Es decir, porque no entiendo cómo el robo con fuerza tiene una pena tan leve en España y sean capaces de concatenar 2, 4, 6, 8, 10 y que muchas veces los jueces entienden del último y no de los anteriores. ¿Por qué motivo el Consejo de la Poder Judicial o quien corresponda o el Poder Legislativo y Ejecutivo no hacen algo para proteger a todos los ciudadanos? Pues no lo sé, David, ya digo, vamos a lo mismo de siempre. No se puede elegir en caliente y sin embargo, para según otras cosas sí, y estas cosas que son tan gravosas, no. Y el incluido, como tú has dicho, un guineano ecuatorial que tiene disidente de detenciones ya puntualmente por infinidad de delitos, está en la calle ofreciendo droga, ofreciendo a una chica 200 euros porque dice que lo vale, intentando secuestrar o llevarse a una de ellas. No sé, no sé qué más queremos para estos indeseables quitarles de la circulación. Bueno, pues y además estas niñas ya se han encontrado en la calle alguna vez más con él, después de estos hechos, que han salido corriendo evidentemente. En fin. Gracias. Gracias.